Hola mis nenas, excelente 14 de febrero, feliz día del amor y la amistad. Muchas gracias, la verdad es que me siento muy feliz, muy contenta. Yo me acuerdo cuando inicié este canal, como he batallado para subir poco a poquito. El día de hoy a la actualidad somos 2,475 suscriptores, contando por ahí si hay un chico, pues muchísimas gracias por llegar aquí, me hacen muy feliz, yo las considero mis amigas. Muchas, muchas gracias, yo deseo de todo corazón que tengan un maravilloso día. Y como les dije en un video anterior, bueno, a lo mejor no son así de que ven todos mis videos o no pueden. X, Y, motivo, les comentaba que no ocupas de tener pareja o precisamente un mejor amigo para poder festejar este día. O sea, yo por decir, yo no soy así de amistades, pero yo considero que tengo unas grandes amigas, a mis hermanas y a mi mamá. Les puedo contar cualquier cosa, puedo sentirme cómoda, con toda confianza. Entonces, pues tú también debes de tener a tu mamá, a tu sobrino, a tu hijo, a tu hija, a tu papá, a quien sea. ¿Ven que el 10 de mayo? Todos nos queremos lucir con la mamá o muy amorosos y así. Y yo pienso que el 10 de mayo, o sea, tú debes de festejar a tu mamá, consentirla, quererla, todos los días, como si fuera un 10 de mayo. Entonces, igual, esta fecha, el 14 de febrero. Si usted tiene a su pareja, su amigo, lo que sea, pues es un día ahora sí que para pasarla con amor, tranquilidad, apapacharnos, querernos, respetarnos, diario, como si fuera el 14 de febrero. ¿Sí me entienden? Bueno, yo, para mí, es mi pensar. Acá tengo las cosas. Bueno, chicas, ya ni les terminé de decir, pero el punto es que mil gracias por llegar a mi vida, a este pequeño espacio. Ya saben que para mí son mis amigas, aunque no las pueda ver yo así físicamente. Ahora sí que las poquitas que me llegan a comentar, las que siempre son bien constantes, que así haya terremoto, tornado, siempre están aquí apoyándome, dejándome su dedito arriba y comentándome. Yo ya las tengo bien identificadas, aunque yo no las conozca así personalmente, físicamente, yo me las imagino, ¿eh? Ahora sí que ya les puse yo un cuerpo y así yo me las imagino en mi mentecita como si las conociera a mi esposo. Le voy a hacer un detallito, así pequeño, más bien que regalo, es un detalle. Y también decirles que en otros 14 de febrero no hemos hecho nada, así nada, ya tiro nada, así como alguna comida, o sea, ni regalo. ¿Sí saben? Pero de igual manera nos lo hemos pasado bien chido, porque, pues, yo pienso que la cosa más que dar un regalo costosísimo, tu ser querido que tú hayas elegido, ya sea pareja o amigo o familiar, pasar un momento bien agradable, así bien chido, a lo mejor viendo una película, una serie que les guste, si son pareja abrazados, no importa que no hayas regalo, que no hayas comida. Yo me iba a aventar unos tacos de chorizo, pero siempre no, y un pie de queso, ¿se acuerdan que el día de ayer lo hice? Ya está refrigerado, porque personalmente a mí el pie de queso, este es de mi mamá, y este es el de nosotros. A mi mamá, a ver si se lo llevo ahorita en un ratito. Personalmente este postre siento que está más rico refrigerado, y yo tenía pensado también unos tacos de chorizo, de hecho hasta me compré mi chorizo, cambio de planes, mi esposo me sorprendió, hace ratito en la mañana. No se fue a trabajar, chicas, yo pensé que iban a trabajar, como otros años, el año pasado cayó el domingo, pues entonces no fui a trabajar, y ya el día de hoy, que es lunes, yo dije, pues se va a ir a trabajar, como comúnmente, y ya se llegó la hora, chicas, y no se levantaba, y ya yo me iba a levantar y me dijo, no amor, aquí quédate un ratito, aquí hay que estar viendo la tele, pero yo estaba con que quería hacerle el ramo, ¿verdad? Entonces mis actividades de la casa, la comidita y todo, y quiero ponerme bonita, y yo así de, ay, es que no voy a alcanzar. Amor, ya ves que tú ibas a hacer tacos de chorizo, me dijo, no amor, después lo consumimos en tortas, de otra manera. Y ya me dijo que me alistara, mis nenas, si yo quería ponerme bonita, porque me iba a invitar a comer, a Tlalte, algo que yo quisiera, entonces yo tengo muchas ganas de comida china, vamos a ver si encontramos, y pues sí, me va a llevar a la comida china, yo bien contenta, bien agradecida, porque también me dijo que me va a comprar un detallito, son unos tenis lo que él me va a comprar, quiero hacer este ramo, a ver si me queda, ahorita que se fue, fue un mandado, les digo, no anda trabajando, yo mire cómo hacerlo en internet, espero y me quede, a ver si me queda, porque, híjole, yo ocupo un curso intensivo, ahora sí que de, de kinder, de primaria, de la recortadera, yo hasta para recortar soy pésima. Ay, también comentarles, a mí no me gustan que me den rosas, habrá quien sí adore que le den peluches, chocolates, flores, a mí no, nada más me gusta como de vista, luego yo veo que hay unas chicas que les dan unos arreglos bien enormes de rosas, con chocolates, qué bonito, pero o sea, nada más de vista, no como para yo decir, ay, yo quiero uno, si me entienden, yo quiero un arreglo así. El año pasado me dio así un arreglito con flores, pero él ya sabe, o las personas que me conocen ya saben que yo, pero flores no, se van a enojar conmigo, a esas chicas, pues que aman las plantas, las flores, está muy bien, siempre lo he dicho, es de gusto personal, en gusto se rompen géneros, o sea, como que te regalen un ramo, es tirar tu dinero, es decir, a mí que me van a dar unos tenis, o que yo elegí los tenis, por decir, pónganle que me duren unos seis meses, un año, así de exageración, si los uso cada venida de obispo, y ya el ramo se lo dan, chicas, muy bonito, y ya a los dos días, o así, ya está bien marchito, una semana exagerado, si tú lo cuidas y lo riegas, y ya, tan tan, tan tan, ponle, si te dan un ramo bien costoso de dos mil, tres mil, no sé, qué te gusta, quinientos pesos, pues ya esos quinientos pesos, pues ya se tiraron, en cambio, como les digo, los tenis, pues me duran para varias puestas, para varios outfits, varios cambios, yo a mí en lo personal, chicas, de repente, cuando empezaron a ser así novios, sus primeros regalos eran así, rosas, las típicas rosas, flores, porque a mí las flores que más me gustan son las rosas, y ya él con sus ramos de rosas, que el peluche, todavía el peluche, pues bueno, pero tampoco soy así peluchenta, y ya, chicas, en una ocasión, pues yo le dije, sinceramente, van a decir que qué fea, pero yo le dije como, no, a mí se me hace como un desperdicio de dinero, muy bonito, y todo, pero, pues sí, al último terminas tirando las rosas, y ya, se me hace hasta triste, así cuando te dan un arreglo de flores bien bonito, y ya se llega a la fecha de que ya están bien marchitas, bien sequitas, bien feitas, y lo tenemos que tirar, pero, pues, ya es de gustos, habrá quien diga, y qué, y qué, pero a mí me gusta, si un día me dura, está chido, pero yo lo disfruto, yo no me pongo así como, no, lo malo que yo digo es, no, está bien, chicas, yo nada más, se me hace que no las había comentado, ahorita les enseño, ya cuando lo esté armando, a ver si me queda bonito, hagan changuitos, porque les digo que un morrito de kinder, me anda dando un tiro, a qué hacer estas cosas, porque, pues, soy pésima, y luego, como ya tengo años, que salí de la escuela, así, y casi no escribo, y estas cosas, pues, me dificulta más, ustedes saben, como que va perdiendo uno la práctica, pero voy a echarle ganas, porque es para mi viejo, ya que estaba viendo que si me fueran a caber todas las cosas más o menos ayer lo estaba armando le ponía le quitaba la verdad es que no hallaba bien cómo poner de manera que se viera bonito y luego como yo me estaba pasando en unos vídeos pero ponían muy poquitas cosas según yo dije de mi ramo quiero que quede más gordito con más cosas pero no nos quedaba aquí trate de cerrarlo volví a quitar las cosas luego las volví a poner varias veces se me fue mucho tiempo aquí nada más con las tres cosas miraba que quedaba bien pan son que no iba a cerrar creí que no me iba a salir Música Música ¡Suscríbete al canal! Estaba re fácil ¡Ay no! No me salía y no me salía Y es que el video que yo miré La chica me explicó bien Y yo compré unos palitos, entonces No explicó, no dijo Y ya al último miré que le puso como dos palos Alargados y de los que ella usaba Eran como unos delgaditos Y este está grueso Entonces yo miré que es de una marca Es de esta Great Value De los palitos de banderilla que ella usaba Y yo así me dije Específicamente, ¿verdad? Que fueran de esa marca Pero pues aquí no, nada más la encuentra Uno en el ahorrero y ya saben que yo Ahorrera aquí no tengo Luego me compré esta grapadora Aquí la estuve cagando, miren, bien dicen que lo barato Sale caro, me costó 15 pesos Y no, miren, yo dije estará muy grueso Ahí y no, no me avienta ninguna Grafa ahí, ay no Porque mi esposo ahorita me llamó Y ya me dijo de, ¿ya me vas atrás? ¿Ya me lo? Y ahorita nada más Llego y echo baño y nos vamos Y no, o sea, yo me bañé desde temprano en la mañana Pero me quiero arreglar Me quiero poner bonita Y si me demoro, ya saben Entonces ya ando así Ni siquiera he lavado los trastes Ahorita les voy a enseñar Yo aproveché a que él se fue A un mandado Ya tiene rato, ya va a ser para dos horas Entonces pues iba a llegar y me va a decir ¿Qué hubo? ¿Cómo? Que no ajustaste Pero obviamente yo no le iba a decir Como, ah, es que estoy haciendo esto Estaba dos a tres de decirle de No amor, ven y ayúdame a hacer tu ramo Luego, esto al final Yo creo que ni se le va a ver Le ponen ahí como una frase Que tú quisieras Como te amo Eres especial Estoy queriendo ponerle Como te amo O Quiero ponerle algo De de veras que Pues sí Obviamente sí lo amo Mire, el amor de mi vida Y mi mejor amigo Y compañero de vida Pero obviamente pues es nada más Una frasecita, ¿verdad? Todo eso no cabe Ya es una letanía Entonces le voy a decir Cuando le dé el ramo ¿Qué le pondré? A ver Ustedes échenme porras Ya les dije lo que le quiero poner Pero de todo esto Ustedes, ¿qué le pondrían? Nomás te amo O Gracias por estar conmigo Es que sí Eso que les acabo de decir Es lo que significa para mí Es mi mejor amigo Y es una persona bien especial Ya saben Y también es mi compañero de vida Entonces por eso yo quería ponerle Te amo Para mi compañero de vida Y mi mejor amigo Pero ¿Qué le pondré nomás? Te amo A ver Digan, digan Se escuchan opiniones Tenía Muchas expectativas De que me iba a quedar bonito Y también es porque De todos modos Él lo que va a agradecer Es la intención, ¿verdad? Ellos no son así como Tan perfeccionistas Como una mujer Ustedes me van a entender Si tienen un amigo O su esposo A ellos les vale Pero yo de todos modos Quería Que estuviera bonito Yo creo que voy a poner Te amo Miren lo que les puse Te amo Un Sí Fue lo que le puse Van a decir como que Grosera Pero pues sí Yo aquí Mi esposo La verdad es que les digo Es mi mejor amigo Porque Es bien padre Chicas Que le puedo contar Todo Le tengo confianza Así mil Desde que éramos novios Nada de que Ay no Cállate No, no, no Siempre he tenido La confianza con él Y él me ha dado Y él me ha dado ¿Verdad? O sea Él me ha dado esa confianza Yo también para él Y es bien bonito Que sea tu pareja Pero sea tu mejor amigo Déjenme le acomodo eso Yo creo que Primero le debí De haber acomodado eso ahí ¿Verdad? Antes de poner como los dulces Pero cuando yo le dé Así el detalle Le voy a decir Eso que les acabo De decir a ustedes Como Te amo Gracias por estar Otro año conmigo Eres el amor De mi vida Mi mejor amigo Y mi compañero de vida Ah, pues así ya levantó Así del gatazo ¿O qué? Nada más le digo Que no se ve la frase ¿Verdad? Ya de ratito Que ande bien guapa Le doy su regalo Lo voy a poner ahí Donde vieron que tenía Los dulces En ese carro Pues Turita no No lo está usando De hecho tiene tiempo Que no lo mueve Y este va a ser Mi detalle Y ya en la noche Pues sería el último Este es de cajón Ya saben Abrazo y beso Y agasajo Ya me arreglé Ya es tardecillo Ya nos Vamos De hecho mi esposo Nunca me había sentido Tan presionada Bueno, sí Pero Ya tenía mucho Como tiempecillo Que no Pero es que sí Sí es bien tarde Sí entiendo a mi esposo Y esto fue lo que me puse No me iba a pegar Ni pestaña postiza Pero al final sí El pelo me lo quise Medio planchar Pero no se me planchó bien Una Porque el clima Está medio loco De repente Caen chispitas Y nublado Y para las que tenemos El pelo medio quebrado Ustedes entenderán Que el clima Es un factor Luego para que se esponje Pero como Otras veces Me gusta bañarme En la noche El día de hoy Me bañé En la mañana Y también el cabello Entonces Por eso No se me planchó Como tan bien Como me haya gustado Me puse Dos aretes Esta blusita Me voy a poner un chaleco Está media escotadilla Pero pues ya se va a tapar Ay esta blusa Me la regaló mi esposo El día de navidad Por el día de navidad No la había estrenado Hasta el día de hoy Está muy bonita Y con esta faldita negra A ver si me alcancen A ver Bueno es así Una faldita básica Negra Las enseño así Por el espejo Y disculpen El desbarajuste Pero pues Pues sí Y más que nada Es mío Me puse estas Medias Negras Las que son así Como transparentes Y estas botitas Le di el ramo Le dije que me sacara El chaleco No me lo buscó Pero es que tengo Un desbarajuste Un desbarajuste Ni yo lo encuentro Y me prendo la luz No le di el ramo Dije que déjenme Prenda la luz Ya le prendí Está bien oscuro Bueno No le di El ramo Ya por Quinta vez Que les digo Ya de ratito Ya de la noche Que partamos El pie Pues se los voy Es que se me hizo Bien tarde Chicas Entraba el chaleco Y todavía me regreso A enseñarles Cómo se ve Ya con el chaleco Acá ya llegamos Miren Y donde quiera Están así Los negocios Con peluchotes Globos Sí pues son peluchototes Y pasando también Así en varias florerías Pues es una de las fechas Donde les va muy bien También el 10 de mayo Donde venden mucho Ya ven que yo les comentaba Que yo flores Y como peluchitas Y esas cosas Como que no hay de amor De toda la vida Pero sí es una fecha Que les va muy bien A las florerías Y está padre Digo pues a las chicas Que les gustan Las flores Y estos arreglitos Pues muy bien Ya ya checamos Y sí está abierto Bueno sí está abierto Que haya comida Pues ahorita ya Revisando Y hay mucho movimiento Vinimos acá A Atlalte Ahorita les voy a comentar Por qué vinimos a Atlalte Si alguien dice de Bueno y por qué fueron Hasta allá Que no hay comida Allá en tu municipio Sí sí hay Pero comida china No Les voy a comentar Por qué vinimos acá A Atlaltenango Porque decidió Él invitarme acá Lo que pasa Es que Yo ya tenía tiempo Chicas Pues con ganas De unos tenis Blancos Y yo me metí Y los miraba Ahí en Mercado Libre Más o menos A cuánto cuestan Si había de mi número Y así ¿Verdad? Porque a veces se agotan Y él La otra vez Me checó Así viéndolos Y ya me dijo Como tienes ganas Esos tenis ¿Verdad? Yo le dije Sí Y ya me dijo Que eso iba a ser Mi regalo De hecho Desde el día viernes Me dijo Que él me los iba A encargar Así en Mercado Libre Y el día de hoy En la mañana Me dijo Que no me los encargo Que él Mejor Así como que Viniéramos Aparte que O sea Aprovechando Que vinéramos A comer Y para buscarlos En una tienda física Como para Tenerlos Yo este día ¿Verdad? Sí Poder tener los tenis El mero día 14 Porque si me los encargaba El Mercado Libre Pues se iban a tardar Una semana Dos semanas En llegar Entonces Fue el motivo Que mi esposo dijo No pues vamos a Atlante Y acá buscamos Tus tenis Que va a ser Tu regalo Del 14 De febrero Y ya sirve Que salimos Por ahí A comer A festejar ¿Eh? ¿Qué? ¿Pollo acá? Sí ¿Esta es carne de herras? Sí ¿Me das por favor De esa De brócoli Con carne de herras? De dos guisos ¿Qué, Juan? ¿Cuánto? Ajá Carne de herras? Ajá ¿O que ya no tienes arroz? Y pollo A la naranja ¿Qué más? Nada más ¿Cuánto será? ¿Cuánto será? ¿También quiere? Retirame a la leche tengo Refresco ¿Una panza? ¿Una panza? ¿Una panza? ¿Una panza? Sí ¿Cuántas? 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 ¿Nada más? Pues excelente provecho Si ustedes me están viendo Y están comiendo Echándose la guisguerita Cenando Lo que sea Miren el plato De mi esposo El mío Esposo Mío Esposo Mío Esposo Sí Sí Nada bien Ya saben que él no es así De pastas De arroz Buenas tardes Igualmente Yo igualmente Yo me quedé con ganas De arroz Pero bueno Ni modo De todos modos El espagueti Me lo comí Estaba rico Pero yo prefiero Arroz No sé ustedes Ahí les enseñé Antes de salir Parándonos Y salieron así Con la charola Hecha del arroz Y yo así de Ay Yo prefiero Más así O sea Por lejos El arroz Que la pasta Que el espagueti Que ellos hacen Verdad Pero Pues igual Está rico Van a decir Bien que te lo Comiste Pues sí Y le digo a mi esposo No Porque miren Ahí está un señor Tiene rato Gente que llegaba Y toda Así como No tienen arroz Toda la gente Yo digo Prefiere arroz Porque Si llega mucha gente Yo pensé que no Pero a mucha gente Le gusta la comida china Y toda No hubo gente Que no dijera Como no hay arroz Nada más mi esposo Pues a él No le importa Porque ya saben Que el arroz No es así De su devoción Ahí dejó Todo el cerro De espagueti Y yo le iba a decir Si te dan Tu arroz Tu servidora Se lo come Se lo echa Ay Yo le digo No amor Pues yo me quedé Con ganas de arroz A ver si ya que nos vayamos Ahorita me llevo Un guisado Porque ahí te dan De dos guisados Tres guisados Y ya Ya saben que el arroz Y lo que viene siendo El espagueti Pues es libre Ellos te lo dan Le digo No pues voy a pasar Por un guisado Y arroz Pero no Rápido se lo acaban Ya ven que había Muy poquitos guisados Y yo le decía A mi esposo No que se va a estar Acabando la comida china Pero ya vi que sí Que sí se acaba Yo quería De hecho ya hasta le mandé Un mensaje Al whatsapp Bueno él me los mandó Yo le dije Quiero unos adidas Con adidas Blancos Y ahí todos blancos Porque yo le pregunto No irá amor Si tienen azul Como azul bajito No lo nota mucho Pero la suela está Como más gris Estos son los que yo Con letras rositas ¿Esta ni salida Los tendrás En número 4? Solo 24 y medio Ah ¿Me los puedes Mostrar por favor? Sí Nada más Y de este como color 24 los tendrás Es como azules Este no 23 y medio Entonces es el rosita Ajá 24 y medio por favor Ok El medio número Es como lo del grueso del pie Yo lo pido 24 Más o menos O sea Yo cuando compro tenis Pido 24, 25 Más o menos Porque hay unos que vienen Como más reducidos Pero como yo tenía estos Que son esa misma línea Y marca En 24 me quedan muy bien Es por eso que los pedí en 24 Ya llegamos aquí a la casa Y no compré los tenis Porque me los medí Y di ahí como unos pasitos Y los sentía como grandes Como que se me zafaban Diría mi mamá Más vale grandes Que a que te aprieten Pues sí Pero Si era siempre Como un número Hagan de cuenta Que la chica Ahí me dijo Que eran 24 y medio Entonces yo dije Medio número Está bien Pero yo ya viéndoles Como la lengüita Y así el número Era un número más grande No era medio número Aparte que vienen Un poquito amplios Ese modelo Entonces ya no me animé Entonces ahorita Mi esposo Ya me los encargó Así en Mercado Libre Entonces salió el tiro Por la culata Según él Me llevó que para Trármelos ahorita físicos Pero pues no importa Si llegan en una semana O así O sea tampoco Ando descalza Nada más El detalle era que El día 14 soy Y mi esposo Me los quería dar El puro día O sea el mero día Fue un rubor El detalle Estos rubores Bisú Para las que son mexicanas Pues se los súper recomiendo Están económicos Y muy bonitos La pigmentación Es muy bonita No le anda pidiendo nada A uno de alta gama Yo me andaba buscando El tono terracota Así había el tono terracota Ahí se los enseñé Yo se lo miré A una chica Aquí en YouTube Pero el tono de piel De ella Es mucho más moreno Que el mío Cuando ella se maquilló Yo dije Qué bonito Yo lo quiero Pero ya viéndolo Ahí en la tienda No me animé Se me hizo como muy oscurito Mi favorito Mi favorito De toda la vida Es este Me compré este En tono chavacano Ahorita le voy a hacer El swatch Como rosita naranjita Y ahorita nada más Partimos El pay de queso Quería comprarme yo Ahí una botana Una golosina Pero dije No ya no vamos a Comer el pay de queso Si me compro ahí otra cosa Yo te hice un detalle amor Tío nomás Hice un ramo de dulces Como se me decía El otro día Que a los hombres Se los regalaba ramo Es que ya le había dicho De un ramo Y él me decía Él pensaba como que Ramo de flores Y él me decía Que no Que ramo de flores No Pero yo pensaba En esa idea De ramo de De dulces De hecho Compré las golosinas Que ni me gustan Para que me convives No se crean chicas Se las compré Obviamente De las que le gustan Mira amor Te compré Ya sabes Tú no eres así Chocolatero Pero al tomo Le puse Uno que otro Chocolate Este me llamó La atención Yo nunca lo he probado No sé si tú Las cremas De nieve Yo sé que son Tus galletas favoritas Este pan Son de chamoy Los muecas Las papitas Ah y también te compré De estos Dedos Más Mira eso no te lo puedes Poner aquí en el ramo Pero yo le comentaba A mis nenas Que estos son Tus dulces favoritos Es que se llaman Más dedos Sí Pues hay un detallito Amor para no dejar Desapercibido ¿Te gustó o no? Los que no Estoy bien duro Me quedó Les digo que todo Más pache Pero Ahí es la que Le eché ganas Ustedes vieron Que no Fue así como Perfecto Pero Yo le eché muchas ganas Es que así ¿Con qué te voy a decir? Ya es que a ti Te gustan mucho las papas Entonces le puse ahí Varias papas Varias salitas De acá está otro Son dulcesillos Amor Que yo sé que Te gustan Sí Gracias Nada Nada ¿Y una? Sí Tiene una frase Pero No se ve 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 A partir del pie También Ya lo saqué Ya está con la lechita Así bien frillita Los platos Pues bueno Yo te lo voy a ir De corazón No es así Como tal Un regalo Pero Un detallito Es un regalo Es el de todo Es lo guardado Con todo Este postre está rico Pero así en frío Uno le hace que no esté frío Nada más que esté a temperatura ambiente Pero pues yo lo metí Al reflín Para que esté así Mastillito Bueno Vamos a ver Cómo me quedó Si me quedó rico Si no Ahí no lo puedo partir Bueno Lo voy a desmoldar Yo creo Porque aquí no se puede partir Ya lo hicimos Acá un cochinero Es que Ahí no lo podíamos cortar Se los enseño Desde cerquitas Están lejos Gracias Bueno no era para mí ¿O sí? Para los dos Ah bueno Gracias Por hacer estas cosas Por festejar nuestro día Bueno Bueno Gracias Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Vamos a comernos las goceras Dice que ya Pues bueno Tú ya sabes Que aunque no sea el 14 de febrero Te amo mucho Y que eres mi amigo Mi compañero de vida Te amo mucho Sí, bueno Mi esposa de por sí No crea que es así Como uh Bien expresivo Y imagínense A él que no le gusta Pues Salir mucho O es así de en cámaras Pues así como También te amo Pero yo sé que sí me aman ¿Verdad amor? Claro que sí Bueno chicas No sean gachas Nada les cuesta También si no están suscritas Pues suscríbanse Aquí en Letritas Rojas Son bienvenidas Y nos vemos en el siguiente video Si Dios quiere Adiós Cut Es que no Adiós chicas Adiós Adiós Que tengo sed